Nos encontramos en la inauguración de una galetía de arte en Las Varillas, se llama Teo, es un lugar muy especial. Digo galetía de arte y le queda un poco chico porque va a haber más ofrecimientos en el ámbito cultural. Y estamos con el artista Emanuel Hernández, quien es el gestor de este espacio, que comienza a vivir a partir de hoy en Las Varillas. Así es, damos el puntapié inicial a este nuevo proyecto, fusionando arte, moda, diseño, todo en un mismo lugar. Vamos a empezar con la moda y tenemos que hablar de alguien muy cercano a tu corazón que tiene moda de diseño. Exactamente, Nadia Mi Novia tiene un local de Intuqué que está fusionado con el lugar y bueno, ahí hay ropa de diseño, artesanías. Ahora hay justamente un artista que está ahora exponiendo, está exponiendo también junto con el negocio sus joyas. O sea, Violeta Leme no solamente hace escultura en bronce, sino también que hace joyas en plata, hace platería. Así que se va como fusionando desde el primer día los dos espacios. Mirá que linda oportunidad, mirá, nosotros tenemos el gusto por ahí de poder estar en estos momentos importantes, que marcan un poco antes y después en la vida de las localidades, en este caso una ciudad pequeña como Las Varillas. Y puede estar viendo también esto alguna artista que sabe que tiene un espacio nuevo en una ciudad como Las Varillas. Claro que sí, claro que sí. El espacio está abierto a todos los artistas de trayectoria y de no trayectoria también. En este caso la muestra es de artistas que ya están en el circuito artístico y comercial del arte, pero es también para incentivar a la producción local, no solamente para mostrar lo que no se puede ver acá y hay que viajar lejos para ver este tipo de muestras. Muy bien, bueno, empezamos por la moda y hemos visto, bueno, aquí vamos a invitar a quién invitamos en la nota, Bruno. Invitamos a Bruno, aquí el sobrinito, el sobrinito de Manuel. Bueno, ¿a quién más invitaste para esta primera muestra? Bien, aparte de Biotel M está Nanenko Olmos, que está acá presente, Ángel Pacheco, Marcelo Barchi y nuestro conocido José Galeano. Aquí de la provincia y de la región. De la provincia y de la región, así es, así es. Son cinco personas que han estado en momentos claves en cuanto a mi carrera artística desde que empecé a estudiar hasta que terminé. Por ejemplo, Nanenko ha estado conmigo en cursos de gestión cultural, por ejemplo. Marcelo Barchi estuvo en mi primera muestra, estuvo exponiendo conmigo en la misma galería, mi primera muestra. Violeta ha sido profesora mía, a la cual yo escogí para ir a su taller a tomar clases y me ha enseñado mucho más que de lo que se puede aprender dentro de un taller, sino con consejos, ha sido como una madre para mí. A José tuve la oportunidad de conocerlo recién, este año también, excelentísimas personas todos y Ángel Pacheco se recibió conmigo. Rendimos juntos la última materia de la carrera, éramos solamente dos que nos recibíamos y bueno, este, así que todos tienen como un valor afectivo y personal, o sea, es una muestra muy especial para mí también. Por eso se llama Osmosis. Osmosis, ¿eh? Exactamente, exactamente. Muy bien. Osmosis